Gracias, presidente. Toluca de Lerdo, México, a 17 de noviembre del 2022. Diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha, presidente de la Honorable 66ª Legislatura del Estado de México presente, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas de la entidad bajo las premisas de la planeación estratégica, el manejo eficiente, honesto y ordenado de los recursos, así como su implementación orientada a satisfacer las necesidades más apremiantes de los mexiquenses, en estricto cumplimiento al establecido en el artículo 77, fracción quinta, décimo primera y vigésima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito entregar esta honorable soberanía, a través de su amable conducto, los instrumentos jurídicos siguientes. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2023. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2023. Iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2023, iniciativa de decreto por el que se informa, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de México y municipios. Sin otro particular, por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo al gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Para sustanciar el punto 6.1 del orden del día, la diputada Marta Moya Bastón leerá la iniciativa de ley de ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2023. Toluca de Lerdo, México, a 18 de noviembre del año 2022. Diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha, presidente de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de México. En ejercicio de las autoatribuciones que me confieren los artículos 55, fracción 1ª y 77, fracción 5ª y 19ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, me permito someter por su digno conducto ante la Honorable Legislatura del Estado de México la presente iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2023, de conformidad con lo siguiente. Reitero usted la seguridad de mi atención y distinguida consideración, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 17 días del mes de domiembre de 2022, el Gobernador Constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Se registra la iniciativa de decreto y se remite a las comisiones legislativas de planeación y gasto público y de finanzas públicas para su estudio y dictamen. En el punto número 6.2 del orden del día, la diputada Marta Moya leerá la iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2023. Gracias, presidente. Toluca de Lerdo, México, a 18 de noviembre del 2022. Diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha, presidente de la honorable 61ª Legislatura del Estado de México, presente. Licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción primera y 77, fracciones quinta y vigésima de la Constitución Política del Estado, libre y soberano de México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, me permito someter a la consideración de esta honorable legislatura por el digno conducto de usted la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2023, de acuerdo con lo siguiente. Reiterando a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca, de Lerdo, capital del Estado de México, a los 17 días del mes de noviembre del 2022. El gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Se registra la iniciativa de decreto y se envía a las comisiones legislativas de planación y gasto público y de finanzas públicas para su estudio y dictamen. Atendiendo el punto 6.3 del orden del día, la diputada Marta Moya leerá la iniciativa de decreto del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción primera y 77, fracción décimo novena de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, me permito enviar a consideración de la honorable 61ª legislatura local la presente iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2023 de conformidad con lo siguiente. Reiterando usted la seguridad en mi atenta y distinguida consideración, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 17 días del mes de noviembre de 2022, el gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Se registra la iniciativa de decreto y se remite para su estudio a las comisiones legislativas de planeación y gasto público de finanzas públicas para estudio y dictamen. Toluca de Lerdo, México, a 18 de noviembre del año 2022. Diputado Enrique Edgaro Jacob Rocha, presidente de la honorable 61ª legislatura del Estado de México. En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 51, sección quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, me permito someter a la consideración de esta honorable legislatura por su digno conducto la presente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de México, municipios y otros ordenamientos que tienen su fundamento en lo siguiente. Reiterando a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 17 días del mes de noviembre del 2022, el gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Se registra.